Bueno familia, no perderos el vídeo de hoy, porque la herramienta que tenemos hoy, una herramienta que recicla y que puede ganar algunas perrillas, es para ver el vídeo. No me enrollo más, dentro vídeo. Iñaki, si no lo has probado, pensáis del bazar, ¿para qué te comprometes tanto? Iba, que te doy confianza, tengo confianza en mí mismo. Después te pasa lo que te pasa. Después viene la afueta. Nada, vamos a verlo. Familia, pelacable chulo que os traigo, ¿eh? Este pelacable puede separar nuestra manguera plástica del cobre, para que os guste reciclar, que me parece perfecto, genial. Deciros que la manguera que puede pelar es de un milímetro hasta treinta. Si os parece, vamos a verlo más al detalle. Tenemos libido de instrucciones, es de los pocos que vienen con los que pido. De momento he empezado bien, lo muevo por aquí aparte. Aquí nuestra máquina. Pesa bastante, ¿vale? Voy a abrirlo. El mecanismo de esto es bastante sencillo, ¿vale? Aquí iría nuestro trombo. Esto tenemos que apretarlo y graduarlo, pero lo veremos después. Lo dejo por aquí. Y aquí viene una bolsita con el punzón para que corte el cable, una llave L y algunos tornillos para fijarlo en nuestra mesa. No hay nada que montar, viene montado, ¿vale? Solamente lo he fijado con estos dos tarjetos. Viene también con dos tornillos para quien quiera ponerlo en la mesa fijo y demás. He puesto la cuchilla y he apretado la polometra. Yo voy a utilizar este cable que está bastante rígido. Ha estado al sol mucho tiempo. Y para ver algo duro y que a ver si funciona bien. Oye, comentaros que este eje que veis aquí es para conectar nuestro taladro, ¿vale? Lo haremos con la ayuda del taladro. Será un poco más sencillo. No preocuparos que después lo vamos a ver. Comentaros también que esta varilla roscada que vemos aquí es muy importante que esté a nuestro lado porque va a ser el apoyo de la cuchilla. También comentaros que la parte derecha es donde va a operar nuestra manguera y la parte izquierda el hilo. ¿Por qué? Porque el ángulo que tiene este conito, el ángulo que tiene es diferente al izquierdo. Este es mayor, el cual utilizamos la manguera, y este es menor que utilizaremos el hilo. Apoyamos el cable en el eje, lo centramos lo máximo que podamos y con la llave L la apretamos. Ahora, ya está centrada la cuchilla, lo tenemos que insertar un poco en la manguera. Aflojamos la palometa, que veis aquí, y hincamos un poco, no mucho, tal que así. Vale, que atraviese la manguera, pero sin pasar, que la atraviese y no perdura, que la perfore, pero que no la atraviese. Y apretamos la palometa. Pues listo, ya tenemos la manguera fijada. Vamos a probar el que entramos. Pues bien, primero de modo manual, he cogido mi alicate para con la punta. Voy a hacerlo despacito para que lo podáis ver. Ya he decidido que la manguera está bastante cuarteada, está bastante dura. Y simplemente tiramos. Ahí, si os parece, vamos a ver si realmente está viendo la punta o estamos haciendo aquí el cuñado. Perfecto. Como veis, perfecto. Si hubiera puesto el cuchillo un poquito menos levantable, porque hay que cortar un poquito el hilo. Pero ya es cuestión de graduarlo, ¿vale? Vamos a hacerlo con el taladro, con la mano. Con la mano está un poquito duro, tampoco es una locura. Pero si nos puede ayudar taladro, pues mejor que mejor. Bueno, pues la manguera parece que la he cortado perfectamente. Tengo algo a la cuchilla. Hilo fino, exactamente igual. En la manguera queda al lado derecho, pero en el lado izquierdo. Es el único cambio que hay. Está más fácil como meterlo aquí. Bajamos la cuchilla. ¡Y tirad! Habería, recordad siempre, cuando peleéis cables, utilizad Watt, ¿vale? Los que peláis cables o veis pelar cables, sabéis por qué os lo digo. ¡Qué maravilla! La verdad que esto es... De verdad, una maravilla. Para aquellos que peláis cables, para los que queréis reciclar los hilos y demás, no dudadlo. La opción es perfecta. Mi puntuación de hoy, creo que ya la sabéis, es un 10. Deciros que en la descripción del vídeo os voy a dejar el link. Y la verdad, de verdad, es que no os voy a decir que la compré. Pero es que, joder, en un taller bastante, bastante útiles. Y de hecho, nos gusta bastante a todos. No me enrollo más. Espero que el vídeo os haya encantado. A mí, personalmente, la máquina más fascinada. Y recordad que lo mejor de este canal aún está por llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!